Cómo conservar las semillas de mi planta carnívora Sabemos que estamos en primavera y que los tallos florales comienzan a aparecer en nuestras plantas carnívoras Así que aquí les muestro cómo yo conservo las semillas de mis plantas carnívoras No son los únicos métodos, hay varios, pero este es el que a mí más me funciona y el que yo suelo usar Dependiendo del tipo de semilla, lógicamente El primer método son estas bolsitas plásticas que tienen como un sello aquí Que lo hace prácticamente hermético Lo suelo utilizar para semillas como las sarraseñas o las dionaeas Que son semillas mucho más grandes y ayudan muchísimo con el tema de la humedad El segundo método que yo suelo utilizar son el de estos envases Son envases como de mayonesa Quizás el único tema es que a veces se suelen pegar aquí Se quedan como pegados y tienes que hacerlo con el dedo Pero también son bastante útiles para semillas más grandes como las sarraseñas o las dionaeas Y el método que recomiendo para las semillas de droseras Cualquier tipo de drosera Es el del sobrecito Esto es un sobrecito de papel, simplemente que lo sello En este caso no le puse rotulación ni nada porque los voy a sembrar ahora Pero como ven es súper importante que se le ponga el rótulo de la fecha Onde fueron cosechadas, etcétera, etcétera Y en el próximo video les enseñaré cómo hacer estos sobrecitos de papel Para que cuiden sus semillas Recuerda darle like, compartir y seguirme para más cosas de plantas carnívoras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!